Bueno, estamos junto a Germán Ferri, volante polifuncional, podríamos decir, del equipo de la televisión que hace instantes tuvo una tarde sonada porque vestiste la 10 en la espalda, aquella de Franco, de Pablo Franjipane y además, bueno, fuiste el goleador de la tarde. Bueno, sí, la verdad que muy contento más que nada por la victoria y bueno, por los chicos porque fue un año muy duro y bueno, gracias a Dios conseguimos la victoria que eso es lo más importante, ¿no? En este primer tramo de temporada que terminó, terminaron en primera instancia, en primera ubicación de la zona viene lo más difícil o lo que por más que se juegan, ¿cómo se prepara el grupo y en lo individual vos mentalmente y futbolísticamente para estas semifinales? No, yo creo que venimos por buen camino, o sea, está bien, cumplimos un objetivo pero bueno, tenemos que estar, estamos de hecho muy preparados para lo que viene y bueno, son dos finales, partidos de 180 minutos y hay que ser inteligentes y bueno, tratar de cumplir el segundo objetivo, ¿no? Pero la verdad que nos veo muy bien, vamos por un camino. Y particularmente tenés un desgaste por el lugar en la cancha, por lo que te pide Blanco esto de generar un ida y vuelta en tu transitar por la cancha que bueno, que te obliga a estar en un estado onímico y futbolístico al 100% Sí, bueno, la verdad que con la ayuda del compañero, viste, a veces uno va, viste y hay compañeros que lo relevan, hay jugadores de mucha experiencia y bueno, a nosotros nos queda solo acompañarlos a ellos y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Decía al comienzo, bueno, te vestiste goleador, ¿cómo fue eso del penal? El rebote, ¿la habías pensado en último momento? ¿Decidiste patear? ¿Cómo fue? Sí, no, bueno, vi que el arquero se jugó un poco más para la derecha aquí se definía el medio y bueno, salió un poco débil pero bueno, gracias a Dios me quedó el rebote En el segundo ya no... en el segundo gol tuyo fue un bombazo con el arco vacío Bueno, sí, en el segundo no dudé, tenía el arco de frente ya había fallado la primera y bueno, gracias a Dios pude meter el segundo gol, ¿no? Bueno, ojalá que en semifinales se te siga así, con el arco abierto para que puedas seguir concretando y llevando al equipo a través de tus goles y tu participación a las finales y a concretar el título Bueno, ojalá, por el bien de todos, ojalá que se dé así Te agradecemos y bueno, éxitos Bueno, muchas gracias, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!